Y es que todos recordarán a Caitlyn Jenner del clan Kardashian, el padrastro de las Kardashian, el papá de Kendall Jenner, que ahora no es él, sino que es ella. Bueno, él tenía un reality en E! Entertainment Television que se llamaba I Am Cait. Resulta que ahora ya no va a ir más. ¿Y esto por qué será? Vamos a ver. Le cancelaron el programa por falta de audiencia. Probablemente Caitlyn Jenner estaba clarita de que su reality no iba a durar mucho. Quizá por eso no ha quedado tan impactada de que hayan sacado su programa de pantalla. El espacio donde ella era la protagonista cerró por falta de audiencia. Este programa fue estrenado en julio del 2015, a un mes de que Jenner se diera a conocer al mundo como mujer. Al inicio arrancó con 1.4 millones de personas, pero en su segunda temporada solo un millón lo veían. Bueno, es impactante la diferencia. Me imagino que en el nivel para Estados Unidos un millón de personas no es una gran mayoría. Es lamentable, ¿no? Pero estoy seguro que va a estar en el reality de Keeping Up With The Kardashians. No sé qué piensan ustedes, chicas. Así es. Yo pienso que en E! Entertainment, por ejemplo, que es el canal donde se transmitía I Am Cait, ellos tienen como demasiados reality shows que tienen que ver todos con el clan Kardashian, con Caitlyn, con las hermanas Jenner. Incluso tienen uno que se llama Chloe and Kornit. Take Miami o Take New York, dependiendo. Así es. Y vemos que durante todos estos programas realmente, a veces, por lo menos cuando yo lo veía, yo me enredaba entre un programa y el otro porque al final salen todas. Entonces, como que siento que puede ser como que están tratando de, ¿sabes qué? Vamos a centrar toda la atención en un solo reality. Vamos a, ya que tenemos una familia tan polémica, vamos a meterla todas aquí y, bueno, listo.